El INE y Lorenzo Córdoba amenazan con cancelar la consulta para revocación de mandatos y el gobierno federal no les da 3 mil millones de pesos para sus bolsillos. ¿Quieres saber cómo salió a amenazar Lorenzo Córdoba? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. El INE y Lorenzo Córdoba estaban acostumbrados a los miles de millones de pesos que les regalaban los gobiernos neoliberales. El presidente Andrés Manuel les ha cortado de tajo el copete de dinero que recibían por parte del gobierno federal. Sin embargo, ante toda esta situación, ante el recorte de dinero, pues claro que ya salieron a amagar, a chantajear y a extorsionar al gobierno federal. Y por supuesto, a todos los mexicanos que exigimos y que necesitamos democracia en nuestro país. El día de hoy se ha confirmado a través de este consejero usurero del INE, Siro Murayama, que estaría amagando contra la consulta popular de revocación de mandato, la cual estaría llevando a los mexicanos a elegir si el presidente Andrés Manuel sigue en el cargo o se retira. Sin embargo, sabemos que la cúpula neoliberal está verdaderamente asustada. Gracias a la aplanadora, que significa morena, y el presidente Andrés Manuel López Obrador de antemano, sabemos que al presidente de ninguna manera sería revocado. Sin embargo, quieren evitar a cualquier costa que se realice esta consulta para futuros presidentes y por supuesto, para poder instaurar una verdadera democracia participativa. También están verdaderamente ardidos y furiosos por todos los miles de millones que le acaban de quitar los legisladores de Morena y el presidente Andrés Manuel directamente al INE, puesto que el dictamen del presupuesto 2022 ya se votó el día de ayer en el Congreso de nuestro país. Los diputados realizaron un mega recorte de recursos por más de 4.913 millones de pesos al INE y también 3.000 millones de pesos al Poder Judicial. Todo esto dándole un fuerte golpe a los despilfarros que realizaba Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y el Instituto Nacional Electoral, pagándose viajes alrededor del mundo, autos de lujo, servicios de comida exclusivos, entre otro tipo de comodidades a las cuales ellos se acostumbraron durante años y durante sexenios. Sin embargo, ese no es el único golpe que el presidente Andrés Manuel está tirando contra la cúpula corrupta del INE que se quiere enquistar todo este presupuesto a las aras de los mexicanos, puesto que se plantea la reforma electoral por el presidente Andrés Manuel para bajar el presupuesto del INE y también bajar el dinero que reciben los partidos políticos, quitar definitivamente los plurinominales y también depurar de corrupción y quitar todos estos gastos superfluos de los cuales hablaremos a lo largo de este video. También se espera reducir los requisitos necesarios para poder realizar consultas ciudadanas y que de esta manera no se necesite casi en su totalidad la lista nominal para poderle dar validez a los resultados. Vamos a ver de qué trata este berrinche, esta extorsión que quiere realizar el INE y Lorenzo Córdoba en contra del presidente Andrés Manuel y de todos los mexicanos. Como ya sabemos, el Instituto Nacional Electoral está obligado legalmente a realizar la consulta ciudadana y en caso de que no se efectúe, esto será definitivamente un producto de resistencia por parte de esta institución, lo que llevaría a consecuencias bastante fuertes como el inicio de un juicio político a los integrantes del Consejo del INE, es decir, enjuiciar políticamente a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Sin embargo, sabemos que el INE ha estado obstaculizando todos estos ejercicios democráticos. Como ya sabemos, con la consulta popular de juicio a expresidentes, que si bien sabemos, no se pusieron todas las casillas. Además, hubo muy poca publicidad referente a la información que necesitaba la gente para acudir a emitir su voto, entre otro tipo de obstáculos que puso directamente el INE para poder realizar esta consulta ciudadana. Sin embargo, sabemos que para la próxima consulta o referéndum de revocación de mandato se prevén más de 2.8 millones de firmas para poder solicitarla directamente al INE. Sin embargo, de antemano el INE y Ciro Murayama ya amenazaron de que no realizarán este referéndum, esta consulta a los ciudadanos, dado que ellos requieren o exigen más de 3 mil millones de pesos que los diputados de Morena les quitaron directamente a estos consejeros. Por su parte, Ciro Murayama amenazó con aplicar una disminución de presupuesto para la organización de la revocación de mandato. Entre otras cosas, mover la fecha para poder realizar esta consulta, este referéndum a todos los ciudadanos. Vamos a ver rápidamente cómo es que Ciro Murayama está extorsionando al gobierno federal de que si no les dan estos miles de millones, ellos no van a realizar este referéndum a pesar de que sí tienen los recursos en el Instituto Nacional Electoral. Claro, nosotros presupuestamos 3 mil 830 millones de pesos para este ejercicio y el recorte es de 4 mil 900, es decir, más de mil millones adicionales a los que cuesta la revocación de mandato nos estarían recortando los diputados. Esto quiere decir que no hay manera materialmente posible de llevar a cabo la revocación de concretarse este recorte que la verdad nos parece muy desconcertante, riesgoso, sin fundamento y yo espero que pueda haber responsabilidad y altura de miras en el gobierno y sus grupos parlamentarios para evitar que este asunto llegue a la corte, que sea un tema que se judicialice y que podamos finalmente continuar con los trabajos. El Estado mexicano no puede estar haciendo demagogia con los recursos, tiene que respaldarlos con inversión pública para que esos derechos se cumplan, que puedan ejercer realmente. Y pues sí ciudadanos, de nueva forma, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba quieren amagar, quieren chantajear a los ciudadanos para no realizar estos ejercicios democráticos, es decir, paradójicamente el INE está obstaculizando la democracia, porque sí, es su único trabajo realizar todos estos ejercicios democráticos, sin embargo, pareciera que no lo quieren realizar, no solamente por el dinero que se les está quitando, sino también por todas estas consecuencias que tendrán en un futuro los próximos presidentes en nuestro país. Sin embargo, claro que tienen el dinero para poder realizar este y otros ejercicios democráticos, la situación es que no quieren soltar ni un peso de sus bolsillos, porque evidentemente estarán perdiendo muchísimos privilegios. Sin embargo, como ya sabemos, Lorenzo Córdoba fue citado a su comparecencia en la Cámara de Diputados para explicar por qué es que el INE necesita esa estratosférica cantidad de dinero para poder funcionar en el 2022. Este personaje defendió el dinero que él recibe directamente como sueldo de más de 300 mil pesos. Para los ciudadanos, Lorenzo Córdoba gana tres veces más que el presidente de la nación, que si bien sabemos, por ley nadie puede ganar más que el ejecutivo de nuestro país. Sin embargo, entre otras cosas, están defendiendo todos sus privilegios, como por ejemplo, los vehículos pagados por el INE para uso de Lorenzo Córdoba, una bonificación de más de 4 mil pesos para cubrir los costos de telefonía móvil personal y hasta 14 mil pesos para gastos de alimentación, sin dejar afuera todos los despilfarros y gastos superflos que está realizando directamente el INE. Como ya sabemos, el año pasado el INE erogó más de 10 mil 500 millones de pesos, es decir, 69% de su presupuesto, que fueron directamente a gastos de operación. De esta suma, el 46% fue destinado al pago de salarios y prestaciones y el 35% fueron al financiamiento de partidos políticos sin dejar atrás el 13% de gasto en servicios, además del 1.7% de bienes y suministros que consume el INE solamente para funcionar. Pero si lo vemos de cerca, el INE tiene gastos superfluos, verdaderamente ridículos, como los más de 30 millones de pesos en viáticos y pasajes de servidores públicos, así como 10.2 millones de pesos en congresos, exposiciones y eventos. Entre los bienes de los que registró compra el INE, se encuentran más de 55 millones de pesos en artículos para vehículos oficiales, además de 52.5 millones de pesos en alimentos. También se hicieron compras verdaderamente sospechosas, como la compra de bienes inmuebles en más de 10.5 millones de pesos, así como la adquisición de productos alimenticios para animales y artículos deportivos y directamente gastos relacionados con insumos de cafetería, casi 2 millones de pesos en café y galletas que se compraron en el INE. Por supuesto, pagaron más de un millón de pesos en estacionamiento solamente para los consejeros de esta institución, sin contar 400 mil pesos en servicios de lavandería, 69 mil pesos para el lavado de vehículos oficiales, 96 mil pesos para la compra de refrescos, 50 mil pesos para la adquisición de tazas, 26 mil pesos para dulces y galletas y finalmente 7 mil pesos solamente para comprarles agendas a las personas que trabajan en el INE. Ciudadanos, estos gastos son verdaderamente ridículosos. A nadie se le olvida la flotilla de motocicletas Harley Davidson de más de 500 mil pesos cada una que compraron para repartidores del Instituto Nacional Electoral. O cómo olvidar a los consejeros que utilizan de taller personal las instalaciones de los talleres del INE, por supuesto, para reparar y restaurar sus autos de colección. Ciudadanos, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, entre otras personalidades del INE, no quieren perder todas estas mega prestaciones que tenían, estos vales de comida por miles de pesos, estos viáticos, estos viajes gratis, toda esta parafernalia que tenían alrededor de ellos mismos. No solamente ganaban cientos de miles de pesos, sino que como tal también ganaban extra con todos estos beneficios, con todas estas prestaciones. Sin embargo, ciudadanos, ya se les acabó la fiesta, ya se les acabó agarrar dinero a manos llenas, puesto que las leyes de austeridad republicanas vienen a dar un parteaguas en el ahorro que tendrá que tener el INE y todas estas instituciones autónomas que se creen intocables y que creen que tienen poder por encima de los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. Por supuesto, ciudadanos, vamos a ver a continuación cómo es que el presidente Andrés Manuel arremete contra el INE y Lorenzo Córdoba por toda esta robadera y los mega sueldos que se rehusan a bajar y, por supuesto, todos los beneficios que aún quieren mantener. Pero imagínense, cuando se establece la ley de que nadie ganara más que el presidente, los del Poder Judicial, los del INE, los del tribunal, se ampararon. Mientras el presidente López Obrador tendrá un sueldo bruto, mejor póngale neto, de dos millones 847 mil pesos en el año de 2020. 22. 22, perdón. Lorenzo Córdoba del INE se va a rayar. 4 millones 300 mil pesos. Y Reyes Rodríguez del Tribunal del Poder Judicial, es del Poder Electoral, del Tribunal Electoral, 5 millones 500 mil. O sea que casi el doble. El presidente del tribunal. Pero todos ellos se ampararon. Entonces, no alcanzaba el presupuesto. ¿Cómo iba a alcanzar? ¿Y qué tenían que hacer? Aumentar impuestos, endeudar al país para seguir derrochando, porque era mucha la corrupción. Entonces, ahora alcanza el presupuesto que si hace falta hay que enviar iniciativa. Por ejemplo, revisar si el número de legisladores es adecuado o es excesivo y se puede reducir. Me refiero a los llamados diputados plurinominales. Todo lo que ayude a que haya democracia, que no haya simulación, que no haya injerencia de grupos e intereses creados, del poder político y del poder económico, que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente, pero realmente independiente. Yo no tengo confianza. Yo le tengo confianza al pueblo. Lo que pasó en el 18 fue por el pueblo. Que la gente salió a votar y a cuidar el voto. Pero yo he padecido de los de arriba. Los padecí mucho. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel, tienen que bajarse los sueldos, dejar de gastar en verdaderas estupideces y en cosas que solamente les benefician a un puñado de personas. No puede ser posible que tengan vales de comida cuando ellos perfectamente pueden pagar sus alimentos con los cientos de miles de pesos que les paga directamente el INET. También es una burla que les tengan que dar automóviles y viajes gratis cuando ellos pueden solventar todos estos pagos, como cualquier mexicano que tiene que pagar de su dinero para transportarse hacia su trabajo. Ciudadanos, este es un barril sin fondo del INE que simplemente exige más y más dinero de los mexicanos. Y ya vimos cómo es que la mezquindad de estos consejeros está rebasando límites a tal grado de estar amenazando eliminar la democracia en nuestro país. Y no es que reciben esos miles de millones de pesos a los que ya estaban acostumbrados estos verdaderos corruptos. Así que sí, ciudadanos, vamos a ver cómo es que Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba doblan las manitas para realizar estas consultas ciudadanas, estos referendums, estos plebiscitos, por supuesto. También vamos a ver cómo es que estos consejeros se irán a juicio político y pronto, muy pronto, se podrá reformar al INE en una verdadera institución democrática de carácter ciudadano. Y no simplemente conformada de personas que están defendiendo los intereses políticos y privados de solamente alguna cúpula. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta excelente noticia de que el INE dejará de recibir miles de millones de pesos que irán definitivamente al bolsillo de todos los mexicanos? Además de la extorsión y la amenaza que hace Ciro Murayama al presidente Andrés Manuel de no realizar la revocación de mandato. ¿Ustedes creen que se vaya a realizar este ejercicio democrático? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, buenos ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!